Todo va bien, te mentí, solo no callé Quiero en verdad que detengas este caminar Puedo verte avanzar deprisa, parece ya no te detendrás Solamente te observo desde atrás Te marcharás, jamás volverás, el reloj tomarás Te resultarás, te quiero alcanzar, no lo podré lograr No lloraré, no lloraré, pues decirte lo lloraré No me abandoné Solo miré al atardecer, un vuelo a desvanecer No te veré, te mando a pensar, mi pecho intento entenderlo No lloraré, no lloraré, como si te muanenebe No lloraré, pues decirte lo lloraré